La esposa del reconocido reggaetonero Arcángel fue detenida, la nombrada Yanexis Figueroa Crepo, fue detenida en Orlando, Florida, el pasado domingo 21 de enero por conducir bajo los efectos del alcohol. La noticia trascendió recientemente. Según un informe de Univision, Figueroa enfrenta cargo por violación de estatuto del estado de Florida tras conducir bajo la influencia y provocar unos daños a una otra persona, dejándole lecciones. Se reveló que tras la detención se solicitó someterse a prueba para determinar su nivel de intoxicación, pero ella se negó a realizarla. Según el informe policial, Figueroa presentaba signo de confusión, ojo vidrioso, enrojecido y un equilibrio inestable, además de hablar de manera incoherente. Tendrán que pagar por todos los daños, ya que hubo daño material y también una persona leccionada. La esposa de Arcángel, Yanexis, será realmente intervenida otra vez para determinar cuál sería la condena que se le imputará, ya que otra vez tendrá que acudir a corte para resarcir los daños causados a una persona que dejó leccionada y también dejó daños materiales. Te invito a suscribirte al canal, que le dé like al video. Muchas bendiciones.